El equipo legal del expresidente Donald Trump avanza en su petición para que la Corte del Distrito Sur de la Florida asigne un supervisor especial que filtre los documentos removidos de la residencia del exmandatario el 8 de agosto durante una búsqueda autorizada ejecutada por el FBI. Demanda que la juez federal Eileen Cannon está inclinada a aceptar a pesar de la respuesta del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia al decir que ya completó su revisión de los documentos está sugiriendo efectivamente que el nombramiento de un supervisor especial ya no es necesario o importante porque afirma que efectivamente ya ha hecho el trabajo que se le asignaría al supervisor especial. El ente gubernamental sostiene que durante estas tres semanas ya identificó un subconjunto de documentos potencialmente protegidos con el privilegio de abogado cliente. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para la jueza Cannon. El 30 de agosto de 2020 o antes, el demandado presentará públicamente una respuesta a la solicitud y el suplemento, incluida la solicitud del demandante para el nombramiento de un supervisor especial. Los argumentos adicionales del Departamento de Justicia se dan mientras se convocó una audiencia pública para este jueves 1 de septiembre en la Corte de West Palm Beach, fecha para la cual el equipo legal de Trump ya tendrá que haber presentado una respuesta escrita a la Corte y a los documentos adicionales entregados por la Fiscalía tras esta petición de la magistrada. Un recibo de propiedad más detallado que especifique todos los bienes incautados de conformidad con la orden de allanamiento ejecutada el 8 de agosto de 2022.